La réplica del escudo de Camagüey y la condición de hijo adoptivo fueron entregados a los eminentes doctores Jorge Berlanga y Félix González respectivamente. La ceremonia consagra sendas resoluciones de la Asamblea Provincial del Poder Popular para honrar a personalidades de ejemplar hoja de servicios al bien común. No hay derecho a regatearles horas al esfuerzo cuando en el trabajo de ustedes dependa la salvación de una persona o el alivio del dolor de un paciente. Y ese es el legado que nos dejó Fidel. Y ese es nuestro deber perpetuar, clonar y mantener vida esa presencia de espíritu y esa presencia de ánimo. Y aquí hay un soldado dispuesto a ello. Sobre todo estamos tratando de generalizar investigaciones y aplicarlas en aras de mejorar la salud de nuestro pueblo. Salud y tratar de conseguir una mejor calidad y esperanza de vida para todo nuestro pueblo. Damara Sánchez, miembro del Buró Provincial del Partido en Camagüey y la diputada Isabel González Cárdenas, presidenta del gobierno aquí, entregaron los reconocimientos. El doctor Berlanga, creador del factor de crecimiento Eber Prope y Félix Sánchez, endocrinólogo, prestigian a la comunidad médica no solo por sus relevantes aportes, sino por su dimensión humana. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Rosa Blanco Ramos, Noticiero Televisión Camagüey.